Desde la finca Hernandinos de la ganadería de Francisco Galache damos paso a este bonito reportaje en el que analizamos la situación actual por la que está pasando esta ganadería. Recordamos la temporada pasada y vemos sus bonitos animales. Servicios Funerarios Virgen de Caballeros. Empresa dedicada al servicio funerario totalmente cualificada para ofrecer el mejor servicio. Dándole el apoyo tanto profesional como personal. Infórmese sin compromiso. Recuerde Servicios Funerarios Virgen de Caballeros. No encontrábamos mejor manera de dar la bienvenida al otoño. que desde el campo charro. En tierras almantinas, donde pasta la bravura y se cría el rey de la fiesta. Ese rey que esta temporada ha estado tan olvidado por algunos, desplazando a este y a todo su sector a un segundo y hasta tercer plano. Con o sin pandemia, la vida continúa, los animales siguen comiendo y creciendo y los ganaderos sacando fuerzas y luchando a contracorriente para sacar su ganadería adelante. Son momentos complicados por los que atraviesa la fiesta. Salir de este bache no está siendo nada fácil. Tras unos días lluviosos en los que el cielo se teñía de gris para despedir a la estación veraniega, salió el arco iris para indicarnos que la tempestad, aunque fuera por unas horas, había terminado. Aprovechamos esa tregua que nos daba el tiempo para visitar la ganadería de Francisco Galache. Una casa que siempre nos abre sus puertas tratándonos con gran cordialidad. La procedencia de estos de don Francisco Galache viene del conde de Vistahermosa Línea Barbero de Utrera, que después de sucesivas ventas pasó a don José Antonio Adalid en 1890 y en 1902 a don Félix Urcola, el cual se la vendió a don Curro Molina en el XVIII, adquiriéndola en el XXX don José María Galache. En 1953 se dividió en tres lotes, uno para cada uno de sus hijos, correspondiendo uno de ellos a don Francisco Galache. En 1969 adquirió de su madre un lote de hembras y sementales, llevando las dos ramas por separado, Urcola y Vegabillar. En el pasado año, en municipios como Valdepeñas y Bejar se lidiaron los de Galache. En este último municipio salmantino, se disfrutó en el mágico escenario de la Plaza de Toros de la Ancianita, de una gran corrida de toros en los que los de Galache dieron buen juego y embestidas del sueño, ayudando a El Capea y Damián Castaño a salir por la Puerta Grande. La sorpresa llegó este año en el Carnaval del Toro, tan conocido de Ciudad Rodrigo. Serían las figuras quienes pedirían esta ganadería. Morante de la Puebla cortaría una oreja, mientras que Juli y Capea empatarían en triunfos con dos orejas. A estos toreros que se vieron las caras con los de Vegabillar, se le sumó el novillero Manuel Pereira, que cortaría hasta el rabo de su animal. El encaste de Vegabillar vivió sus mejores momentos entre los años 30 y 70 del pasado siglo, en el que todas las figuras querían matarlo. Parece que poco a poco vuelve a reclamarse este encaste que por momentos estuvo olvidado. De no haber este parón a causa de la pandemia, estoy segura de que en muchas plazas se hubiera lidiado estos conocidos patas blancas. Yo creo que la palabra precisamente por la que atraviesa esta ganadería, yo creo que es por la que atravesamos muchos ciudadanos del mundo, que se llama incertidumbre. Que realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos ante un momento en que no sabes cómo actuar, porque hay un futuro muy incierto en todo lo que son festejos, reuniones públicas de gente. Y es contra algo que no podemos luchar. Que en principio no sabemos, este año ya ha pasado esta temporada y la que viene yo creo que tampoco se va a dar. Hemos estado llevando machos y ahora haremos otra limpieza de machos también, porque hemos estado aguantando como si fuera una temporada normal, por si acaso. Hasta ahora teniendo dos o tres festejos preparados y llevaremos ahora dentro de 15 o 20 días otro montón de animales al matadero. Porque lo primero que tenemos que saber es si se van a poder dar festejos otra vez. A partir de ahí, si se empiezan a dar festejos, yo creo que volvemos al punto de partida donde estábamos antes. Y yo creo que la tauromaquia estaba bastante enferma. Esto yo creo que es como un avión, como la gente que va en un avión y el avión tiene un accidente, va, aterriza y la gente se salva del accidente, pero el que tiene un cáncer sigue con el cáncer dentro del avión. Y yo creo que eso, yo creo que en la tauromaquia ahora mismo tenemos un problema de que la gente no va al espectáculo. Y quizás nos tendríamos que preguntar el por qué, quizás falta un montón de aficionados, de gente joven que vaya a los espectáculos. Yo creo que hubo momentos, no me quedo con un toro en particular, me quedo con el conjunto. Porque ha habido, dentro de lo que puede ser sensaciones, una regularidad muy buena dentro de la ganadería. Con todos y cada uno de las características que tiene, que diferencian esta ganadería de otras. Y con toros muy buenos y muy interesantes durante la temporada pasada. Morfológicamente son visibles, morfológicamente es un animal que tiene un montón de pigmentaciones en la piel, unos colores totalmente distintos, hay mucho berrendo en colorado, berrendo en negro, girón. Son toros que a simple vista ya son totalmente y absolutamente distintas a otra ganadería. En lo que es el comportamiento es un toro que hay que torearlo. Y me explico, vamos a ver, hoy día en el 90% de los festejos, los matadores de toros acompañan la embestida de los toros. No torean los toros, o sea, se acoplan a la velocidad que tiene ese animal y por dónde quiere ir ese animal. Estos animales son totalmente distintos, o sea, se acoplan a la velocidad que quiere imprimirle el torero y por dónde los quiere llevar el torero. Por eso es un toro de olés totalmente distintos a los de otras ganaderías. Porque son toros donde se puede hacer el toreo de verdad. No acompañar al toro, sino torearlo de verdad. Imprimirle tu velocidad, tu distancia y tu sentimiento. Es un momento de satisfacción, porque al final son muchos años de trabajo, cosas que ha habido que ir mejorando, viendo dentro de la ganadería y al final ves que tiene, por decirlo de alguna manera, un premio a nivel profesional. Y siempre es bonito eso. Pues fue una tarde, la verdad, muy especial, porque Ciudad Rodrigo sí es especial, el carnaval ya es especial. Es una plaza distinta también, con sus peculiaridades. Aparte de ser el carnaval, oye, pues técnicamente es una plaza cuadrada, cuesta arriba, que tiene una serie de dificultades añadidas al espectáculo. Y yo creo que fueron muchas sensaciones y muy buenas el festival. Hombre, se ha tentado bastante, porque ha habido muchos espacios, espacios que antes no tenías cuando empezaba la temporada. La temporada se ha vivido más o menos de una manera normal lo que es la vida en el campo, quitando la presión de los embarques y de lo que es el final del toro. Pero al final la ganadería hemos tenido el día a día ha sido similar al de otros años. Hemos vivido otras pandemias y, por ejemplo, la de 1920 empezó a haber corridas de toros tres o cuatro años enseguida después, incluso ese mismo año, y había menos medios. Yo creo que hoy por hoy pienso que sí, tengo esa gran esperanza, porque si pensara que no se podría hacer, yo creo que dentro de la cabeza de todo ser humano creemos que esto pasará pronto y será un mal pensamiento y un mal sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Servicios Funerarios Virgen de Caballeros Empresa dedicada al servicio funerario totalmente cualificada para ofrecer el mejor servicio, dándole el apoyo tanto profesional como personal. Infórmese sin compromiso. Recuerde, Servicios Funerarios Virgen de Caballeros.